Comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Hoy tenemos un especial de finanzas. Revisaremos el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo. Hablaremos de números 1 dentro y fuera de la cancha. Y por supuesto también tenemos notas de actualidad extradeportiva. Hoy en Paparazzi del Deporte tenemos un especial de finanzas con los deportistas mejor pagados del mundo. Entérese que venezolanos figuran en ese listado. Y estrellas del deporte pasan por el banquillo de los acusados. Antes que nada les invito a que nos encontremos en redes sociales con arroba Miquel Lanzola en Twitter y en Instagram. Bienvenidos una vez más a esta edición de Paparazzi del Deporte en la que les presentaré un especial de finanzas porque yo sé que ustedes quieren saber más de sus estrellas deportivas. Hoy hablaremos de los números 1 fuera de la acción deportiva. Especialmente los números 1 en el campo de las finanzas. Tenemos el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo que publica la revista Forbes. El top 100 de los atletas con más ingresos del mundo reúne a deportistas de 23 países que practican 10 disciplinas deportivas. El deporte con mayor presencia es el béisbol, con 26 peloteros dentro de ese top 100, aunque ninguno de ellos está dentro de los 10 primeros lugares. Bueno, y puedo ir un poco más allá. No hay un solo pelotero en los primeros 30 lugares de la lista que publica esta revista anualmente. Aunque son la mayoría, no están dentro de los 30 primeros lugares. Durante la última década y media, dos deportistas han dominado la cima del ranking anual de la revista Forbes que reúne a las figuras del deporte con más ingresos. Les hablo del golfista Tiger Woods, quien ocupó el número 1 en 12 ocasiones, mientras que el boxeador Floyd Mayweather se ubicó en el primer lugar en tres de los últimos cuatro años. Pero después de que Mayweather colgó los guantes y Tiger Woods fue atacado por las lesiones, quedó vacante ese lugar en la cima del ranking. Y ese lugar lo está ocupando en este 2016, una de las más grandes estrellas del deporte en el mundo en la actualidad. Pero más adelante les revelaré quién ocupa el primer lugar cuando vayamos al top 5. Entre tanto, revisemos otros datos. Vamos a desglosar este ranking y comencemos por los venezolanos, que dicen presente en este top 100. Solo dos venezolanos se figuran actualmente en el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo. Y uno de ellos es Félix Hernández, el rey, quien se ubica en el puesto 56 del listado general con 24,9 millones de dólares percibidos durante el último año. Los marineros firmaron con Félix Hernández en 2013 un contrato de 7 años por 175 millones de dólares, el que fue en ese momento el contrato más caro para un lanzador. El acuerdo llega a un pico salarial de 27 millones de dólares en el año 2019. Y fuera del diamante, también crecen los ingresos del rey. Cerca de medio millón de dólares entran a la cuenta bancaria de Félix Hernández por concepto de publicidad, entre otros, una fabricante de ropa y calzado deportivo, a una compañía de bebidas gaseosas, a empresas de telecomunicaciones y de tecnología, entre otras. Y así va creciendo la cuenta bancaria de Félix Hernández, lo que le ubica en el top 100 y número 2 entre los venezolanos. Y con ingresos de 26,6 millones de dólares, el venezolano con la posición más alta en el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo es nada más y nada menos Miguel Cabrera, quien se ubica en el puesto 47 del top 100 y número 1 entre los venezolanos con más ingresos en el mundo. Hasta hace un par de años también estaba Johan Santana, pero él ya no figura en este listado. ¿Qué es lo que mantiene a Miguel Cabrera por un año más en este ranking de los deportistas mejor pagados del mundo? El contrato del maracallero por 152 millones de dólares y 8 años con los Tigres de Detroit que terminaba en el año 2015, recibió una extensión en 2014. El equipo le agregó 8 años y 248 millones de dólares en una extensión firmada en marzo de 2014 y llegó a ser en ese momento el contrato más jugoso jamás firmado por un deportista en el mundo. En más datos del venezolano tenemos que el año 2012 fue en el que él se convirtió en el primer grande liga en ganar la triple corona desde 1968, un logro que como hemos dicho en otras ocasiones fue muy bueno para su cuenta bancaria. Sus ingresos afuera del campo de juego se han disparado en los últimos años y ya está por los 3 millones de dólares anuales por concepto de publicidad a distintas marcas. Otro departamento en el que solo hay 12 figuras es el de las mujeres, Serena Williams y María Charapova. Ellas son las únicas féminas en entrar al top 100 por segundo año consecutivo, aunque intercambiaron posiciones en este 2016. Por una parte, gracias a los nuevos contratos de Serena y los bonos o por sus tres históricos Grand Slams del año 2015, mientras que Charapova quedó fuera de acción en gran parte del año tras dar positivo en una prueba de dopaje. Williams ganó 28,9 millones de dólares que la ubican en el puesto número 40 del ranking general y Charapova se ubica en el 88 con ingresos de 21,9 millones de dólares y por lo sucedido este año, quizá ya apuntando hacia la puerta de salida del ranking para el próximo año. Y otro dato de este ranking a destacar es que el deportista más joven y el más longevo se metieron en el top 10. Ellos son los golfistas Jordan Speed y Phil Mickelson. Jordan Speed es el deportista más joven dentro del top 100 de los mejor pagados del mundo, con apenas 22 años de edad e ingresos de 52,8 millones de dólares en el último año. Speed nació el 27 de julio de 1993. Es 16 meses menor que su más cercano en edad dentro del ranking. El NBA de los Cavs, Kyrie Irving. Jordan Speed, el chico dorado del golf, representa este año el más grande movimiento dentro del ranking al escalar desde el puesto 85 en el año 2015 al puesto 9 en 2016 directamente al top 10. Por otra parte, el más longevo en el otro extremo está el golfista Phil Mickelson con 46 años de edad y 52,9 millones de dólares en el último año que lo ubican en el puesto 8. Y con estos datos como antesala, nos corresponde hacer la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso, nos metemos en el top 5 de los deportistas mejor pagados del mundo. Entérese quiénes están en el tope de la lista y por qué. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Hoy tenemos un especial de finanzas con los números 1 del deporte, pero fuera de la cancha. Los números 1 en ingresos. Ya echamos un vistazo a algunos datos importantes en este ranking, pero ahora nos vamos directo al tope de la lista. Este es el top 5 de los deportistas mejor pagados del mundo. Comenzamos con el NBA Kevin Durant, quien registró ingresos de 56,2 millones de dólares durante el último año. Escaló dos posiciones con relación al ranking de 2015 para hacer su entrada en este top 5 de los deportistas mejor pagados del mundo de la revista Forbes. Desde hace tiempo, se sabía que Kevin Durant sería el agente libre más codiciado este verano en la NBA y por ello ha sido noticia. El pasado 4 de julio, hizo oficial que jugará la próxima temporada con los Golden State Warriors, actual subcampeón de la NBA, con lo que se despejó uno de los grandes traspasos del mercado de fichajes del baloncesto. Durant, estrella hasta ahora de los Oklahoma City Thunder, era el agente libre más cotizado del mercado y a partir del próximo año hará equipo con Stephen Curry y Klay Thompson. Fuera del tabloncillo, Kevin Durant lanzó su propia línea de ropa interior el año pasado en asociación con una multinacional estadounidense dedicada a la ropa deportiva. El contrato de Durant con Nike, del que se firmó una extensión en 2014, está valorado en unos 300 millones de dólares a lo largo de los últimos 10 años. Otros socios comerciales, incluyendo una empresa distribuidora de videojuegos, una compañía de seguros, una entidad bancaria, bebidas, helados, entre otras marcas comercializadoras de productos y servicios. Roger Federer es el deportista de mayores ingresos en un deporte individual dentro del ranking con 67,8 millones de dólares a lo largo de los últimos 12 meses y lidera el grupo de 7 tenistas dentro de la lista. De los mejor pagados del mundo, que incluye al serbio Novak Jokovic, quien logró por vez primera un puesto en el top 10 al escalar hasta el puesto 6, en este año con 55,8 millones de dólares. Pero hablemos de Federer, quien ocupa el puesto 4. Ya han transcurrido cuatro años desde que el tenista suizo capturó su 17º título de Grand Slam en Wimbledon en el año 2012. Y a pesar de ello, se mantiene como uno de los mejores fuera de la cancha con ingresos de 60 millones de dólares por concepto de publicidad, por concepto de patrocinios y presentaciones. El campeón de la NBA LeBron James figura en el tercer lugar con ingresos de 77,2 millones de dólares y es el número uno entre 18 basqueteros que tienen un puesto dentro del top 100. A finales de 2015, Nike firmó con LeBron James el primer contrato de por vida, un acuerdo que no tiene precedente alguno en los 44 años de existencia de esta marca. Y según expertos del área, este contrato vitalicio es mucho mejor que los 300 millones de dólares por 10 temporadas que el fabricante de ropa y calzado deportivo firmó el año pasado con Kevin Durant. James está facturando dentro y fuera del tabloncillo. Hizo su debut en la gran pantalla en el verano de 2015 con la película Trainwreck y se anunció que protagonizará la secuela del film que Jordan estelarizó en 1996, Space Jam. Y avanzamos para llegar a la antesala. Veamos quién está en el número dos de los deportistas mejor pagados del mundo y por qué. La superestrella del Barcelona, Lionel Messi, se ubica en el segundo lugar en este ranking con ingresos de 81,4 millones de dólares. Messi obtuvo bonos del Barça y de su principal patrocinador, Adidas, cuando ganó su quinto balón de oro de la FIFA el pasado mes de enero. El contrato de Messi con el Barcelona está cargado de bonos por objetivos, los cuales ha logrado. Y esas hazañas le convierten en uno de los mejor pagados dentro del campo de juego. Los ingresos de Messi por concepto de patrocinio fueron de 28 millones de dólares. Solo su pacto con Adidas, por mencionar uno, está valorado en más de 10 millones de dólares anualmente. El hecho de que Messi sea prácticamente una máquina de hacer dinero, no solo para él, sino para sus socios comerciales, hizo que más de uno temblara cuando anunció que dejaría la selección de Argentina por las consecuencias que tendría a nivel económico. Según algunos especialistas, las consecuencias de la renuncia de Messi se verían en el flujo de caja de la selección, ya que él representa entre 40 y 50% de los ingresos para la albiceleste, pues muchos de los contratos se consiguieron por la presencia del rosarino en la selección. Lo cual no significa que se vayan en estampida, pero quizá quieran pagar menos y al momento de renegociar bajarán los números. Por ejemplo, según cifras del fabricante de las camisetas de la selección, entre 65 y 70% de las camisetas que vende de Argentina son de Lionel Messi. Bueno, y así llegamos al tope de la lista. Conozcamos quién es el número uno y por qué. El actual número uno escaló dos posiciones en este ranking. En 2015 estuvo en el tercer lugar de este listado. Les hablo del portugués Cristiano Ronaldo, quien es el deportista mejor pagado del mundo con ingresos de 88 millones de dólares a lo largo de los últimos 12 meses, lo que incluye salarios, bonos y patrocinios. Michael Jordan y Cristiano Ronaldo son los únicos practicantes de un deporte de conjunto en ubicarse en el número uno del ranking de Forbes de los deportistas desde que se creó en el año 1990. Este 13 veces ganador del Balón de Oro de la FIFA es un gigante del mercadeo con ingresos de 32 millones de dólares fuera de la cancha. Sumado a las numerosas marcas que le patrocinan, el portugués tiene su propia línea de ropa, una línea de perfume, franelas, zapatos, ropa interior y hoteles en construcción. Además, la enorme presencia de Cristiano Ronaldo en redes sociales es un atractivo para los estrategas de mercadeo teniendo en cuenta que suma unos 215 millones de seguidores entre Facebook, Instagram y Twitter que tienen un valor en millones de dólares para las marcas. Es uno de los mejores dentro de la cancha y es el futbolista más rico del mundo. Los deportistas que se ubicaron en el tope de este ranking el año pasado fueron Floyd Mayweather y Manny Pacquiao con ingresos de 300 y 160 millones de dólares respectivamente gracias a la recordada pelea del siglo. Ambos pelearon una vez a lo largo de los últimos 12 meses y ahora dicen que están en el retiro. Mayweather este año cayó hasta el puesto 16 con ingresos de 44 millones de dólares mientras que Pacquiao cayó al puesto 53 con 24 millones de dólares y así llega el momento de realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte al regreso tenemos más actualidad extradeportiva ya venimos estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte y ahora llega el momento de echar un vistazo a unas breves de actualidad Figuras del Deporte han estado en el banquillo de los acusados durante las últimas semanas y por ello han ocupado los titulares de la prensa internacional tras darse a conocer las sentencias que les fueron impuestas Empecemos por el caso de Oscar Pistorius pues el Tribunal Superior de Pretoria le condenó el pasado miércoles 6 de julio a seis años de cárcel por el asesinato de su novia la modelo Riva Steenkamp El atleta fue condenado en octubre de 2014 a cinco años de cárcel por homicidio involuntario pero el pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo de Apelación anuló el veredicto de homicidio y lo declaró culpable de asesinato al considerar que sí tuvo intención de matar a la persona que se encontraba en el baño independientemente de si creía que era su novia o un intruso Este nuevo veredicto implicaba una pena de al menos 15 años de prisión lo cual fue solicitado por la Fiscalía pero la juez decidió no aplicar el rango de años contemplado para este tipo de delitos por considerar que el acusado es una persona no violenta que ha demostrado verdadero arrepentimiento por lo que ha limitado la condena a seis años de cárcel uno de los abogados de Pistorius Andrew Fawcett anunció que el exatleta no apelará la decisión mientras tanto en España la audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos de fraude contra la hacienda pública entre los años 2007 y 2009 por 4,1 millones de euros según la legislación española al tratarse de una pena inferior a los dos años ni Messi ni su padre Jorge Messi tendrán que entrar en prisión el tribunal califica de extrema gravedad el fraude cometido y sobre la defensa del astro argentino que alegó que desconocía por completo las decisiones que se tomaban en relación a la explotación de sus derechos de imagen en la sentencia se expresa que el desconocimiento evitable derivado de la indiferencia no es un error y no puede provocar una descarga de la responsabilidad el tribunal concluye que Messi optó por una ignorancia deliberada al evitar tener información que estaba a su alcance y advierte que su desconocimiento del derecho fiscal no le exime de comprender algunos aspectos en un comunicado emitido luego de conocerse la sentencia el equipo de abogados del futbolista confirmó que apelarán la condena ante la Suprema Corte un recurso que el tribunal suele emplear algo menos de un año para su resolución y así llegamos al final de esta edición de paparazzi del deporte el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas pero por su acción fuera del campo de juego la invitación es a que sigamos en contacto a través de las redes sociales con arroba Mikel Anzola en twitter y en instagram allí les espero así como también les esperaré aquí en nuestra acostumbrada cita vespertina dominical el próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde por la pantalla de Globovisión así me despido yo soy Mikel Anzola paparazzi del deporte hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!